Reunión del Consejo Federal de Turismo en Buenos Aires. En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Fernando García Soria que es el Secretario de Turismo de la provincia de Salta, participando en este caso de la reunión del Consejo Federal de Turismo y realizando una serie de acciones que, bueno, llaman, invitan a la promoción a que la gente siga visitando Salta, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, acá participando de la 114ª reunión del Consejo Federal de Turismo. Realmente, como lo expresaron todos en la apertura, hay muchos nuevos, si bien en mi caso es la primera vez que estoy en la reunión, pero bueno, ya vengo de la gestión anterior, así que hay un poco de conocimiento, pero bueno, es muy bueno el espacio que se genera para que las provincias podamos expresarnos, podamos llevar nuestros planteos también al Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Nación federalice también las medidas, lo cual es importante, que este espacio de participación es muy bueno. Tenemos que saber aprovecharlo las provincias preparándonos y estando a la altura y también trabajar para que cada vez tengamos un país más turístico y realmente empecemos a crecer sostenidamente en lo que es la actividad turística. Hoy estamos analizando números, no solamente de promoción, sino también del crecimiento que tuvo el país a nivel turístico y bueno, cómo tenemos que hacer para consolidar este crecimiento turístico, que sea algo firme, que sea una de las principales actividades generadoras de ingresos y de empleo del país, que lo viene siendo, pero tenemos que consolidarnos y afianzarnos en ese tema. En un momento de crecimiento, Salta ha sido una de las provincias que más ha crecido últimamente el año pasado y más se ha consolidado en esta materia. Sí, Salta venimos haciendo un trabajo sostenido de promoción, no solamente en los últimos años, sino que es una historia turística que ya tiene Salta. En los últimos años hemos tenido un fuerte crecimiento turístico por distintos factores que son los que también han beneficiado al país, pero ya había una base de trabajo que se venía trabajando hace más de 20 años y en ese sentido está ahora el gran desafío de afianzarlo, de consolidar esto, de profesionalizar la actividad turística, tanto desde lo público como desde lo privado. Llegaron a interacción público-privada, que en Salta se está dando de una muy buena manera, con medidas consensuadas, con un objetivo claro y un objetivo preciso. En ese aspecto estamos enmarcados en lo que es un plan de desarrollo turístico al año 2020, con el objetivo de consolidarnos como uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica, fundamentando estas acciones en lo que es una fuerte base de promoción, pero sobre todo en lo que son desarrollo turístico basado primeramente en lo que es la cultura, los paisajes y todo lo que tiene Salta para ofrecer. Se está dando que generalmente la demanda está superando la oferta en Salta, es decir, en muchos fines de semana, durante el verano, durante las vacaciones de invierno. ¿Cómo se logra tratar de equiparar esa balanza como para que más gente pueda llegar a la provincia? Sí, nuestro gran objetivo es, como vos lo decía, equiparar esta balanza, no tener ni picos de ocupación ni temporada baja, tratar de generar una ocupación promedio a lo largo del año. En el último año hemos incrementado las plazas hoteleras en la provincia entre 900 y 1500 plazas, lo cual es algo importante, porque en un periodo en el cual lo analizamos hoy, el turismo de alguna forma no está teniendo los niveles de crecimiento que tenía, la oferta sigue creciendo y la demanda sigue respondiendo en Salta. En ese sentido hay que seguir trabajando, tratar de equiparar esto, tratar de que el turismo, tanto oferta como demanda, lleguen a un equilibrio entre lo que es beneficios para ambas partes, sea una actividad redituable y sobre todo lleven los beneficios a la gente. Bueno, la reunión del Consejo Federal de Turismo, además de que sirve para que ustedes puedan intercambiar ideas y demás, es también una reunión informativa, porque hoy por ejemplo tuvieron la participación con Aerolíneas Argentinas, con gente del OSNA, para conocer detalles del crecimiento y de las obras que se van a realizar en los distintos aeropuertos del país, pero sobre todo una charla con la Subsecretaria Nacional de Promoción, Patricia Abismana, que dio detalles que son muy alentadores también, ¿no? Sí, se pone sobre la mesa, digamos, cuáles son todas las acciones y estrategias que se está llevando a nivel país, en este gran equipo de país que hemos conformado, invitándonos a participar en muchas acciones, eso está muy bueno, porque realmente nos permite a todas las provincias poder duplicar o triplicar muchas veces nuestra presencia y nuestra fuerza promocional, sumando esfuerzos, que es lo que siempre reclama todo el mundo, que aunemos esfuerzos, que optimicemos los recursos y podamos llegar a hacer una mejor promoción. En ese sentido se viene trabajando, no solamente desde el Consejo Federal de Turismo, con el Ministerio de Turismo de la Nación, con el Ente Norte, en el cual formamos parte y también trabajamos coordinadamente con las cinco provincias del norte, tratando de hacer esto, sumándolo al sector privado también, que estuvo la gente de Fedecatura haciendo también una presentación, mostrando un balance de lo que fue la campaña argentina en subte el año pasado, replicando esfuerzos y obteniendo mejores resultados siempre. Bueno, la última, en una semana estuvieron en Brastoa, en la semana argentina en San Pablo, participaron del ECTU y inundaron la ciudad de Buenos Aires con la promoción de salta, no colectivos y demás. Sí, hay una fuerte campaña de promoción que hace la provincia, somos conscientes que tenemos que mantener todo el esfuerzo que se hace y toda la inversión turística que hay en la provincia y en ese sentido se estuvo presente en las ferias internacionales que vos mencionabas, también estuvimos presentes en Mi TV de Berlín y también estuvimos presentes en Bolivia, en Fit Bolivia. Y también, bueno, con la campaña que vos mencionabas, que acá en Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense tenemos presencia con todo lo que son estática, cartelería en vía pública y también en las culatas de los micros, con el objetivo de mostrar salta, seguir posicionando salta, todos los destinos han crecido y se están mostrando y bueno, el objetivo es seguir creciendo. ¿Cómo viene el mercado boliviano? En el mercado boliviano hay una fuerte tradición de turismo de Bolivia en salta, esto hace referencia a la cercanía que tenemos con dos ciudades muy importantes como lo es Tarije y Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra es el principal polo económico de Bolivia y hay mucha gente que por cuestiones de afinidad va y para nosotros es un mercado muy importante, lo mismo que el mercado paraguayo y el del norte de Chile, que se desplazan en su vehículo hasta Salta y eso es importante porque es un segmento de un nivel económico alto que realmente nos genera muy buenos ingresos de turismo internacional. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, que tengan un buen día. Nos vemos con Fernando García Soria, Secretario de Turismo de la Provincia de Salta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!